La Banda de Músicos Insignia 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 Una Armada con carácter que siempre ha enfrentado con éxito la adversidad de la mano de sus dotaciones y apoyados por la familia naval. La Banda de Músicos Insignia La Banda de Músicos Insignia En tiempos de paz, la Marina constituye un eficaz instrumento para la política exterior del Estado, al estar siempre presa y entrenada para eventuales situaciones complejas y catástrofes naturales. Es en este caso en que se hacen indispensables nuestros hombres y mujeres que son el misto emocional y de contención para nuestras familias en todos los rincones del país, por muy lejanos que estos sean. La Banda de Músicos Insignia